Don Roberto, voy a leerle la siguiente noticia para centrarnos un poco en el tema de hoy. Dice, dictador Zuelo Sánchez en las próximas dos semanas pretende aprobar todas las barbaridades posibles trans, sedición, malversación, bienestar animal y vivienda. Dice, queda poco para que despidamos el 2022 y como diría Ángela Rodríguez Pan, hay que aprovechar. Es el momento de la diarrea legislativa. El año próximo es año electoral y las autonómicas y municipales y el siguiente Sánchez se enfrenta también a las urnas a nivel nacional, donde se decidirá si vuelva a ser presidente del Gobierno, por lo que en el 2023 y 2024 Sánchez debe parecer moderado ante los españoles. Por esa razón, en los últimos 15 días que quedan de año, el presidente tiene que saldar sus deudas con sus socios de Gobierno, para lo que debe aprobar todas las barbaridades que se han ido quedando en el tintero y que le han dado el poder todos estos años. Es el caso de la supresión de la sedición, por el que fueron condenados los líderes del proceso independentista catalán. Pero la diarrea legislativa no acaba ahí. El presidente no solo tiene que saldar deudas con los independentistas, también están sus socios de Podemos, por lo que Sánchez pretende llevar al Pleno, o ya lo ha llevado directamente en el Pleno del pasado jueves, el decreto sobre hipotecas junto a la ley del aborto, además en la ley del 15 al 22 de diciembre irán la ley de bienestar animal y la ley trans. Según Pachi López, portavoz del PSOE, esto se debe a que estas normas han sufrido retrasos por haber muchas negociaciones abiertas. También está pendiente la reforma de las pensiones a la que Escrivá con Bruselas se había comprometido, pero a la que Yolanda se niega en redondo. Yolandísima también tiene temas pendientes, como la negociación del aumento del salario mínimo interprofesional. En el caso de la ley trans, socialistas y Podemitas no se ponen de acuerdo. La autodeterminación en menores es el punto de inflexión entre ambos y parece que ninguno está dispuesto a ceder, pero apuntan a que llegará a un entendimiento para sacar la norma adelante. El anteproyecto de la ley de vivienda también enfrenta socialistas con Podemitas, por retroetarras e independentistas. La ocupación y el tope de los precios son dos de los puntos más conflictivos de la norma. En la ley de bienestar animal, la postura del PSOE pasa porque los morados excluyen a los perros de caza de la legislación. Don Roberto Centeno, después que el pasado miércoles vimos directamente una destrucción del Estado de Derecho, vemos que Pedro Sánchez va a aprovechar estos 15 días para hacer una auténtica batería de aprobación de leyes que dejaría en el Estado como un cacetín al revés. Bueno, vamos a ver. De todo lo que has contado, hay solamente una cosa que quiero subrayar, que le habían llamado dictadorzuelo. El señor Sánchez no es un dictadorzuelo. El señor Sánchez es el mayor traidor que ha habido en la historia de España desde los hijos de Vitiza en la batalla de Guadalete. Nunca ha habido un traidor del calibre que está resultando él y su banda de forajidos. La verdad es que, como decía hace un momento don Fernando, el jueves pasado vimos cosas absolutamente inauditas. La señora Batet, una separatista traidora a la patria que dice representar, que se fuma un puro con la Constitución y la ley con total impunidad, ha permitido al Gobierno y al Congreso que haya perpetrado un golpe de Estado saltándose las leyes y los principios democráticos. Pero la culpa, señoras y señores, no la tienen solamente Sánchez y su banda de forajidos y traidores que en cualquier otro país estarían todos en la cárcel. La culpa la tiene la oposición y, más concretamente, el cobarde de Feijó, que tiene menos capacidad de liderazgo que el pato Donald. ¿Sabe usted, don Jesús Álgel, sabe usted, don Fernando, señor Vera, quiénes son las dos personas más beneficiadas de la supresión de la sedición? Pues el señor Rajoy y mi antiguo alumno, el señor Montoro, que cometieron un delito de alta traición financiando, no solo permitiendo, sino financiando con dinero público el golpe de Estado de Cataluña. Así que son los dos grandes beneficiados. Entonces, esto tal vez pueda darnos una pista de la razón, de la sin razón, del inaudito comportamiento de Feijóo, que teniendo en su mano el haber terminado la legislatura, y ahora me explicaré cómo, no solo no lo ha hecho, sino que ha hecho el ridículo más espantoso del mundo. Primero, se ha negado a presentar una moción de censura, y después, bueno, de una manera asombrosa, le ha exigido al señor Sánchez que convoque elecciones. Bueno, en Moncloa todavía se están cayendo por el suelo de risa. La estupidez es de tal calibre que el traidor Sánchez no se ha molestado ni en contestarle. Y la verdad es que el señor Feijóo es que ni siquiera sabe cómo podría haber acabado con la legislatura, porque no conoce la historia de Europa del siglo XX. Miren ustedes, queridos amigos, esto lo sabe perfectamente don Fernando y el señor Vera, y usted también, pero la gente probablemente que nos escucha no lo sabe. En el año 1930, los nazis, perdón, 1932, los nazis tenían una participación significativa en el parlamento alemán, en el Reichstag, pero era minoritaria. Entonces, Hindenburg le pidió que formara gobierno con un gobierno de coalición con los otros partidos que no eran nazis. Y Hitler, el mayor criminal y genocida de la historia del mundo, pero que era un líder, le dijo a Hindenburg que ni de broma. ¿Y qué es lo que hizo Hitler para conseguir que se convocaran elecciones? Hindenburg hizo que todos sus partidarios, vamos, todos sus diputados, abandonaran el Reichstag. Abandonaron el Reichstag y no volvieron a él hasta que se convocaran elecciones. Esa fue la condición que puso Adolf Hitler. Hindenburg intentó presionarle, pero Hitler no cedió ni una pice. Entonces, Hindenburg no tuvo más remedio que convocar elecciones y esa vez sí. Esa vez las ganaron por mayoría absoluta los nazis, que llegaron al poder, por lo tanto, legítimamente. Entonces, señor Feijó, vamos a ver, ¿cómo Narices no ha hecho usted lo mismo? ¿Por qué no ha presentado una moción de censura ante este ataque brutal y salvaje a la Constitución y a la ley? ¿Por qué? Usted tenía que haber dicho que estos señores no estaban cumpliendo ni la Constitución ni la ley y que, por lo tanto, o la cumplían o abandonaban el Parlamento. Naturalmente, el traidor de Sánchez hubiera dicho que no y entonces, señor Rajoy, usted y todos sus diputados, Abascal y todos sus diputados y los restos de Ciudadanos habrían abandonado el Parlamento español y no hubieran vuelto, no hubieran vuelto con la advertencia a la traidora Batet que no volverían hasta que no se cumplieran en el Parlamento la Constitución y la ley. El escándalo que se hubiera organizado en toda Europa, que hubiera sido noticia de primera plana y en el resto del mundo, que hubiera sido noticia tal vez de tercera o cuarta plana, hubiera sido impresionante. Y los resultados los mismos, porque de aquí a que se convoquen elecciones, no le van a aprobar al PP, ni la tilde de una I. Es decir, que no van a hacer más que el ridículo. Está diciendo, aquí don Roberto Centeno está sentando el señor Vera. Quédese con nosotros, porque luego quiero hablar un tema con usted. Le voy a pasar la palabra a los compañeros y luego seguimos hablando, ¿vale? Vale. Señor Vera, a mí la verdad que la idea del don Roberto Centeno, usted asentaba, pero me parece una idea original y una idea de acorde incluso al momento histórico que estamos viviendo. Más incluso, mejor idea incluso que la moción de censura, porque la moción de censura lo que haría, en cierto modo, puede que incluso le dé un respaldo a Sánchez porque se vea respaldado por el Congreso, pero de esa forma prácticamente le dejaría sin legalidad, porque la oposición directamente se iría y sería un gobierno sin el respaldo digamos de un contrapoder, ¿no? Sí, no, me parece que está muy bien traído. Sería una estrategia sin duda, una estrategia que sorprendería a todo el mundo, pero por otra parte una estrategia pues muy injustificada con unas circunstancias que no pueden ser más extremas y que por tanto tienen que llevar a soluciones que sean diferentes y esto me parece que es propio de una circunstancia en la que los grupos del gobierno y sus apoyos lo que están haciendo es pisotear completamente las normas que se derivan de la Constitución pues para imponer una formulación que no tiene nada que ver con lo que son los valores de la Constitución y con lo que es la propia Constitución. Por tanto, no, mire usted, aquí partimos de la base de que hay que respetar unos mínimos y esos mínimos es que usted no nos puede como ahora está ocurriendo con una reforma del Código Penal pues meter todo lo que considera que es oportuno una barbaridad después de otra no solamente la desaparición del delito de sedición sino el abaratamiento de la malversación y luego ya para más inri pues estas modificaciones que no tienen precedentes de dos leyes orgánicas por la vía por la puerta de atrás en fin impropio de lo que es una democracia consolidada. Por tanto a decisiones de este tipo que son decisiones rastreras impropias de una democracia insisto me parece muy apropiado que efectivamente la oposición eso es algo en lo que habría que trabajar porque como van a seguir en esa misma senda en un momento determinado hay que decir nosotros no vamos a jugar con ustedes no vamos a jugar no vamos a ser cómplices de esta situación que efectivamente lo que está haciendo es dejar a los pies de los caballos a una democracia como la española que exige un respeto y que no es una democracia propia de regímenes latinoamericanos bolivarianos etcétera etcétera por tanto pienso que sí que está muy bien traído me parece una idea muy apropiada para las circunstancias que estamos viviendo Yo además le apoyo a don Roberto porque evidentemente nos ha dado una clase magistral también de teoría política no ya de historia sino de teoría política ¿por qué? porque cuando cuando esta gente se niega a obedecer la ley a obedecer en este caso a nuestros tribunales y en obedecer incluso a nuestra propia constitución no hay diálogo posible en esto se ha equivocado el Partido Popular es que hace cuatro días estaba sentado el señor Esteban González Pond y el señor Feijó intentando pactar el Consejo General del Poder Judicial y hemos visto los resultados este jueves pasado ¿qué ha hecho el señor Feijó y el señor Esteban González Pond el ínclito señor Esteban González Pond sentado con ellos y sabíamos cuál era el resultado estábamos bramando ese resultado lo estábamos diciendo estábamos advirtiendo lo estábamos denunciando y es que no han pasado cuatro días y el Partido Popular tiene otra crisis porque si un día se acostaba el señor Feijó diciendo que lo que quería eran elecciones al día siguiente se levantaba diciendo que posiblemente se iba a abstener en la moción de censura luego entonces no sabe ni por dónde va el PP otra vez el Lord de Multitudes piensa que va a hacer unas elecciones sin hacer nada cuando realmente el PP en este momento tiene que oponerse frontalmente si es que puede si es que puede porque yo ya yo ya es que del PP ya no sé ya qué pensar porque es que creo que que es que que es que no puede es incapaz absolutamente de oponerse absolutamente a nada entonces ese es el verdadero problema tenemos una oposición que en este momento frontalmente pero frontalmente no ya no digo que que se fueran del Congreso es que yo presentaba la moción de censura y acto seguido me iba del Congreso las dos cosas moción de censura y acto seguido en la votación claro en la votación en la misma votación y esto se ha acabado y a partir de ahora vamos a hablar en serio Don Roberto la verdad que ha levantado usted entusiasmos entre el público aquí del Mundo al Rojo le dejamos un par de minutos para que cierre este tema si quiere y luego vamos a hablar del tema vamos a ver tal vez por la falta de tiempo no me he explicado con claridad pero es tal cual lo ha dicho Don Fernando que de esto sabe mucho más no no se ha aplicado usted perfectamente o sea yo creo que usted ha dado hoy aquí una auténtica lección lo que he dicho es convoca ustedes la moción de censura en esa moción de censura le explican ustedes al sátrapa guerra civilista y gran traidor de Sánchez y su banda de forajidos que no bueno que lo primero que tienen que hacer es cumplir la constitución y la ley y si no están dispuestos a cumplir la constitución y la ley como no están ellos no van a colaborar más como porque bueno es que están haciendo el imbécil de una manera es que se quedan con cara de tontos los desprecian los patean los insultan les dicen que son ellos unos golpistas es el mundo al revés bueno entonces se cogen se levantan y se van y tienen un precedente histórico que funcionó de maravilla porque eso iba a funcionar de maravilla y en ese momento en ese momento en vez de pedir como un imbécil a a Sánchez que tiene que convocar elecciones y que se cae por el suelo de risa porque es para caerse por el suelo de risa usted señor Feijó ha acabado la legislatura porque si ustedes se van del parlamento eso no puede continuar así de ninguna manera y en el próximo la próxima reunión ustedes no van allí o incluso se ponen en la calle con los carteles correspondientes para salir en los telediarios de todas las televisiones europeas y se ha terminado pero ustedes no pueden seguir colaborando como unos cretinos como una panda de imbéciles con toda esta destrucción de España no pueden hacerlo entonces eso es es un algo que le llevaría inmediatamente vamos en pocas semanas o en un par de meses a tener que disolver las cámaras y convocar elecciones no podría continuar como no pudo continuar Hindenburg cuando los nazis que eran minoría abandonaron el parlamento y dijeron que no volvían a entrar hasta que no se convocaran nuevas elecciones y que pasó con las nuevas elecciones que ganaron por mayoría eso es lo que tiene que hacer usted que verdaderamente es que para caerse la cara de vergüenza ahora bien si a usted le ha pedido le ha pedido Rajoy y dice hombre no me fastidies que a mí esto me viene de cine porque el delito de sedición y el delito de alta traición para mí desaparece soy el principal beneficiado que probablemente es lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido que no se convocará o salibir ...